Y después del chupiñazo, qué mejor manera que recargar las pilas que en buena compañía nos vamos de comida con las peñas de Noay. ¿Qué habéis hecho para comer? ¿Creemos que estáis aquí poquitos? Nosotras nos hemos pillado unos bocatas y los chicos de la cuadrilla se están haciendo ahí atrás una parrillada con costillas y así. Nos han dicho que sois la cuadrilla más tranquilica, porque sois las únicas que estáis comiendo. Sí, puede ser, la verdad. Porque estos están muy alborotados, nosotras aquí comiendo tranquilicas. Vamos de cuadrilla en cuadrilla, cogiendo eso, cada uno hace un turracapote y luego hay premio y organismo. A ver quién gana y así tiene un premio el que gana. ¿Qué tiene que tener un buen turracapote para ganar el concurso de Noay? Que esté dulce, yo creo. Y que sepa poca vino, pero que lleve vino. Pues mira, en nuestra cuadrilla el secreto es haber una persona y es un secreto. Es un secreto y no se puede decir. ¿Os habéis levantado de la mesa? ¿Qué plan estáis ahora? ¿Qué vais a hacer? Los turracapotes. A la bajera que tenemos turracapotes todas las tardes. Vemos que todas las cuadrillas participan en el turracapote. ¿Más o menos cuántas cuadrillas sois? 7-8. ¿Y veis posible ganar vosotras? No. 8-8. ¿Y veis posible ganar vosotras? No. ¡Vamos a ganar! El público quiere que hables. Es que habla hace dos años y deja algo entrever. Y la gente no me hizo caso, pero la gente tiene que venir a la top ten, a esta bajera, a esta bajera. Y ahora toca seguir con la fiesta. ¡Gracias!